El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que ocho de sus ayudantes presuntamente tomaron o compartieron fotos de la escena del accidente del helicóptero en el que viajaban Kobe Bryant, su hija Jana y siete personas más, pero que ordenó que las imágenes fueran borradas. Esa era mi prioridad número uno, asegurarme que esas fotos no existieran más, dijo Villanueva NBC News en una historia publicada el lunes. Identificamos a los ayudantes involucrados, llegaron a la estación y admitieron haber tomado las fotos, y las habían borrado y estamos complacidos de que así lo hicieran. El sheriff dijo que en la semana del accidente supo que al menos ocho de sus ayudantes quizá estuvieron involucrados. Nos hemos comunicado en términos certeros de que ese comportamiento es imperdonable. La gente está sufriendo su luto por la pérdida de sus seres queridos y pensar en eso, las imágenes, además de todo por lo que pasan es inconcebible, recalcó. Villanueva dijo que el departamento del sheriff no tiene una política específica sobre tomar fotografías con teléfonos celulares personales. Pero que planea cambiar esa situación, y que le gustaría ver una ley estatal que haga ilegal la toma de fotos no autorizadas de escenas de accidentes en las que aún están los cuerpos de las víctimas. Villanueva dijo a Cap Televisión que los ayudantes son investigados y que una medida disciplinaria es posible, aunque no las especificó. El departamento del sheriff tiene una política en contra de la toma de imágenes y de que éstas sean compartidas, pero no aplica a escenas de accidentes, dijo el sheriff a KCBS Televisión. Bryant, su hija y las otras siete personas fallecieron el 26 de junio, cuando el helicóptero chocó en una colina en Calabazas, al noroeste de Los Ángeles, durante un día nublado y con neblina. Las víctimas viajaban a un torneo de básquetbol juvenil en la escuela de la hija de Bryant en South and Oaks. El accidente está aún bajo investigación por el National Transportation Safety Board, NTSB. El diario Los Ángeles Time reportó la semana pasada que una fuente de seguridad pública con conocimiento de los eventos había visto una de las fotos en el teléfono de otro oficial. Dijo que la imagen mostraba la escena y restos de las víctimas. Solo la oficina del forense y la NTSB están autorizados para tomar fotografías en una escena de accidente aéreo. Villanueva dijo a KCBS Televisión que quedó una sensación de traición y que se sintió como un golpe en la ingle al conocer que se tomaron otro tipo de fotografías tras lidiar con la familia y su dolor por el fallecimiento de sus seres queridos. La viuda de Bryant, Vanessa Bryant, quedó absolutamente devastada por los reportes que indicaban que las fotografías no autorizadas del accidente se habían compartido, indicó su abogado la semana pasada. Villanueva dijo a KCBS Televisión que ya había ofrecido sus disculpas a las familias involucradas.